¿Qué tal? Hoy nuevo vídeo, esta vez del DJI Avatar 2. Hoy lo que vamos a enseñar son unas nuevas palas, que son 4 palas, que he comprado de la marca Master Air Screw, que es este sobrecito que vienen con 4 palas. Esta vez, ni todas las demás, no es un vídeo patrocinado. Esto lo he comprado yo para hacer la prueba para vosotros, para que veáis qué tal van estas hélices. Y la primera diferencia, así a simple vista, es que esto es una hélice de 4 palas, mientras que las hélices originales son de 3. Entonces, prometen que hace un poquito menos de ruido, que ganas un poquito más de velocidad. Vamos a ver todo eso, y sobre todo a mí, el tema del ruido es, si lo baja un poco, pues estaría muy contento. Primero, vamos a hacer prueba de sonido, de a ver si una es más sonora que otra. Vamos a ver si la frecuencia, lo que es la percepción, es mejor o es peor. Y luego, la velocidad punta, sobre todo, es lo que voy a medir. Así que vamos a verlo. Adelante con esta prueba. Bueno, vamos a ver a esta distancia. Los valores aproximados son, hélices de serie 94-95 decibelios, Master Airscrew 90-91, en este nivel de sonido tan alto, pues no es muy apreciable, pero sí que es verdad que emite una frecuencia que resulta menos molesta a las Master Airscrew. Así que, bueno, estos son un poco los resultados en el tema del sonido. Bueno, pues vamos con la prueba más interesante, que es la de velocidad. Y, bueno, aquí te digo que, lo primero, gracias a Miguel por toda la asistencia que me dio este día con esta prueba. Aquí fijamos un poquito, tenemos claro que el ángulo de cámara es el de 25 grados, que al final este es el ángulo que normalmente suelo utilizar, ni mucho ni poco, este es el que me va bien. Y empiezo, bueno, pues dándole caña a ver una primera pasada de reconocimiento, a ver qué tal. Y, bueno, pues llegamos a eso, a unos 80. Aquí hay que decir que en esta dirección teníamos el viento a favor y estamos, pues eso, en torno a unos 80 km por hora de velocidad máxima, que esto suele ser más o menos lo habitual en el Avatar o lo que yo me he encontrado normalmente, ¿no? Ahora, pues de vuelta, sí que es verdad que comprobamos que con el viento un poquito en contra, pues la afecta más. Y no me pasa de 60, 60 y poco, pero bueno, la idea es hacer dos pasadas por el mismo sitio, la primera un poco de reconocimiento y la segunda ya dándole a tope, intentando estrujarlo al máximo, bueno, en lo que hablo, en unas condiciones de vuelo normales, que son un ángulo de cámara de 25 y, bueno, pues aquí, mientras que estoy de vuelta, aprovecho para, bueno, pues para pasar por este puentecito que no lo he comentado, pero esta es la vieja estación de Gascones, abandonada, que es, bueno, pues un sitio mítico donde los haya para todos los aficionados a los drones. Aquí la idea es que, bueno, como estoy de vuelta, ya que estoy con el Avatar, bueno, pues que menos que pasar por debajo del puente y ahora la idea es volver de nuevo a hacer el mismo recorrido, pero ya sí que intentando estrujarlo a tope para ver qué velocidad máxima podemos conseguir con estas hélices de serie, que la verdad es que no van mal, pero bueno, pues es un poco eso, a ver con qué componentes podemos hacer ciertas mejoras y, bueno, estas hélices, ya digo, de entrada, que a mí me gustó como volaban y, bueno, vamos a por esta segunda pasada, amplío la parte de la velocidad para que se pueda apreciar mejor. Aquí ya vemos que ya llega a 90, 91 y en este último tramo final es donde ya lo estrujo más a tope y trato de conseguir lo máximo, que vamos a ver hasta dónde llega y estamos hablando de una velocidad máxima, que la vamos a conseguir ahora mismo, de 95,2. Esto es lo máximo que nos da este DJI Avatar 2 con las hélices de serie. Entonces, bueno, pues ya teníamos hecha la prueba con las hélices normales porque ya más pasadas me iba a dar, es más o menos lo que vamos a conseguir y ya, bueno, pues me meto por la vía. Esta es la mítica estación abandonada de Gascones que, bueno, pues que tantos vídeos ha hecho Félix aquí y, bueno, tantos otros han venido a volar en esta estación. Aquí ya me hago una pasadita por la vía, no bajándolo mucho porque en realidad hay muchos obstáculos por medio y no quería perder señal. Así que por eso la idea siempre es la vía, es rasear todo lo más que puedas pero no quería perder señal y, bueno, pues teníamos que terminar la prueba. Aquí esta gente que queda por aquí con esta furgoneta, aquí es que vienen a hacer puenting y estuvimos viendo a algunos chavales tirarse por el puente. Es espectacular la que lían aquí. Y, bueno, pues nada, ya llegamos al punto de partida para bajar el dron y ponerle las hélices nuevas y hacer la prueba buena con las Master Air Screw. Es verdad que hacía un poquito de aire, no son condiciones exactamente de viento cero, ni mucho menos, porque me ha dado vientos fuertes ahí, si lo habéis visto, en la prueba de este. Y ahora la cosa es que, bueno, aquí está Miguel conmigo y aquí ya lo aterrizamos para poner las palas nuevas y hacer la prueba de velocidad. Bueno, antes de nada hacemos la de sonido, que ya lo habéis visto antes y, nada, volvemos a modo manual y, nada, empezamos con la prueba de velocidad con estas Air Master Screw. Aquí ya me doy cuenta de entrada que ya corre más porque desde el inicio ya me coge 95. Y, bueno, Miguel me estaba grabando y vamos a pasar al audio original de este momento del vuelo. Me ha cogido 98 por hora. Me da vientos fuertes. Pero, bueno, esta es un poco la primera prueba que, como hemos hecho antes, igual, más o menos a la misma altura. Ahora vamos a... Vamos a volver. Voy a hacer el mismo recorrido que antes. Y, bueno, pues le voy a dar caña de vuelta también. Este de vuelta me está cogiendo más o menos lo mismo que con las otras palas. Unos 58, 60, bueno, quizá un poquito más, te da un poquito más, pero, bueno, vamos a hacer el mismo recorrido que hemos hecho antes. Es un poco... No vamos a hacer prueba de duración porque tiene pinta más o menos que va a ser lo mismo, pero sí que vamos a hacer la prueba de velocidad, que es lo que más me interesaba ver y parece que un poquito más sí que tiene. Entonces, bueno, pues... Vamos a ir un poquito por aquí. Se nota muy bien volando, ¿eh? O sea, el vuelo es bueno. Da bastante... Es como que yo creo que flota un poco más, incluso, te diría. Pero, vamos, se maneja bastante bien. Vamos a pasar por aquí por... Un poco por el puente. Hacer aquí un pequeño raseadito por los árboles. Vamos a volver. Vamos a hacer una segunda pasada como antes. Y, nada, es un poco para hacer el mismo recorrido y a ver qué tal se maneja uno y otro. Estoy con un 57% de batería. Y, nada, volvemos a darle ahora caña a tope. Con un pelimán, ¿no? Sí, bueno, ahora menos porque estoy menos alto. Sí, la batería, lo digo. Sí, pero... 100 por hora, ¿eh? 102. ¿Te ha pillado el 102? Sí, 102 por hora. Y me da vientos fuertes. Bueno, pues, nada, lo voy a traer. Es la misma prueba que hemos hecho antes. La misma mismita. Corre más. Es una evidencia. O sea, esto... Con las mismas condiciones, más o menos, con estas palas, corre más. O sea... A ver, corre más. Un poquito más. Pero, bueno, suficiente. Si te apetece sacarle mejores prestaciones a este avatar, yo creo que sí que da un poquito más de rendimiento. No sé, me ha gustado. El vuelo me ha gustado como vuela. Esto es la verdad. Me ha gustado bastante como vuela. Se nota que es como que tiene flota mejor. Mira, aquí me está dando un poco de problema de señal. Bueno, lo voy a traer ya para acá. Antes no me había dado problema de señal, pero bueno. Este sitio tampoco fue nunca el mejor sitio de señal del mundo, ¿verdad que no? A ver... Ahora, estoy viniendo por la vía. Ahora, me voy a salir de aquí. Y nada, bueno, pues... Sí que es verdad que un poquito más sí que parece que hace. Así que... Lo pongo en modo normal, como antes. Y bueno, pues... Esta es un poco... La prueba para que veáis. Hay viento, ¿eh? Se menea bastante, el pobrecito. Bueno, pues estas son las Master Air Screw. A mí me ha dado un poquito más de velocidad. La sensación es bastante buena. El dron flota bastante bien. O sea, yo ahora mismo con una pequeña prueba que acabo de hacer, sí que de verdad lo recomendaría. Porque te da un poquito más de velocidad. Y la sensación en el vuelo es mejor. Bueno, aquí lo único que, bueno, son... En Amazon cuestan 16 euros. Que hay a quien le parece esto una auténtica barbaridad. 16 euros en unas palas es... Mucha pasta, chavales, mucha pasta. Es que Miguel no se gasta en palas. Entonces, bueno... La cuestión es que si crees... A mí me parecen bien invertidos estos 16 euros, lo digo de verdad. O sea, al final consigues un poco más de velocidad, vuela mejor, sonar suena más o menos igual. Yo creo que sí que la frecuencia es un poquito distinta al tener, no sé... Son sensaciones también. Tiene más ataque, Víctor. La cuestión es que si te lo vas a comprar por el tema de reducción de ruidos, no te lo compres. Si te lo vas a comprar porque corra un poquito más, ya habéis visto, un poquito más corre. Y bueno, pues son 16 euros. Tenéis el enlace en la descripción por si las queréis comprar. Como os he comentado, esto no está patrocinado. Simplemente os dejo el enlace por si os apetece comprarlo. Y bueno, pues por mi parte nada más. Esta ha sido la prueba de estas hélices nuevas Master Air Screw. Y bueno, pues como siempre, si no te has suscrito, hazlo porque se vienen bastantes contenidos interesantes de este dron, del Neo, del Air 3S, en fin. Un poquito de todo. Y como siempre digo, te mando un fuerte abrazo, que tengas muy buenos vuelos y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.